Hola, 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 hola. ¡Gracias! 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 ¡No se los centralizas! ¡Uyy, ay, ay! ¿Cómo puedes...? ...el lobos, el doctor no puede entrar en los cuatro gatos, ¿vale? El objetivo. Los lobos tienen que entrar al círculo y darle una fuerza. ...o tampoco lo puedo encontrar aquí. ¿Cómo es? ¿Cómo es el ejemplo? Venga, a ver, Mateo, que veamos un poco. ¿Y dónde hay que golpear? Que siguen, ¿no? Últimamente se está apurriado. ¿Cómo? Que siguen, siguen. Toda la chica que se puso en la mano aquí, ya está, se pone en la mano y ya está. Se le da la mano y ya está. ¡Vale, ahí empezamos ya! ¡Vale! 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 ¡Vale, ahí empezamos ya! ¡Vale, ahí empezamos ya! ¡No! 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 ¡What falié! ¡¡Y zas! ¡Y zas! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido a la productora! ¡Bienvenida! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Le has rhythm rollido! ¡Le has de mentalar! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡He! ¡He! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡That's it! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!